Amarini Villatoro presentará ante la Junta Directiva del Municipal Pérez Celedón un informe de lo que se encontró en el equipo luego de los dos primeros partidos bajo su era, donde consiguió un punto de seis posibles. Los hichajes y cómo está el equipo, yo creo que eso es un tema que tengo que hablar con Junta Directiva. Ellos me han pedido un informe después de estos dos juegos, de cómo encontramos el equipo, lo que vemos y lo que ellos también lograron observar previo a mi llegada. Los guerreros del sur siguen padeciendo en definición, con solo cinco goles en ocho partidos. Ante el Santos, empataron sobre la hora. Seguir estando más cerca de ganar que de perder, creo que los dos partidos hemos estado más cerca de ganar que de perder, por la propuesta que llevamos, y bueno, salir de esta mala racha con un triunfo, que espero pronto llegue y vamos a trabajar para eso. El entrenador guatemalteco tendrá más de una semana para preparar el siguiente compromiso. Lo que queda es trabajar, bueno, estos diez días para enfrentar a Cartaginés, ya se cambia el chip, y hay que preparar un partido, otra final, porque la situación que estamos nos obliga a que todas sean finales, y debe ser así. El Pérez Celedón sigue último en la tabla del Apertura.